La investidura del presidente del Gobierno Una de las funciones principales del Congreso de los Diputados es elegir al presidente del Gobierno. Lo hace en la sesión de investidura. ¿Cómo se propone al candidato? Después de las elecciones, el Rey consulta con los grupos políticos con representación parlamentaria en el Congreso y después propone un candidato a presidente del Gobierno. El presidente del Congreso convoca entonces al Pleno para celebrar la sesión de investidura. ¿Cómo se desarrolla el debate? Primero comparece el candidato propuesto ante el Pleno para exponer su programa de Gobierno y solicitar la confianza de la Cámara. No tiene límite de tiempo en esta intervención. Cuando finaliza, se suspende la sesión. Se reanuda la sesión con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios en orden de mayor a menor por un tiempo máximo de 30 minutos. El candidato puede responder de manera individual o agrupada a los diputados. Generalmente, la sesión continúa al día siguiente con los grupos que no hayan intervenido aún. Finalizado el debate, se procede a la votación. Los secretarios de la mesa llaman uno a uno a cada diputado en orden alfabético, comenzando por una letra elegida al azar. Desde su escaño, cada diputado dirá en voz alta si vota a favor, en contra o se abstiene. Para ser investido presidente del Gobierno en esta primera votación, debe alcanzar la mayoría absoluta de sí es. En caso contrario, se celebra un nuevo debate con las mismas características pero con tiempos de intervención más limitados. Se lleva a cabo una segunda votación 48 horas después de la primera, en la que la confianza se otorga por mayoría simple. Si el Congreso no otorga su confianza, el Rey, durante dos meses a partir de ese día, puede hacer nuevas propuestas que se tramitarán del mismo modo en el Congreso. Pasado el plazo de dos meses sin otorgar la confianza a ningún candidato, se disuelven automáticamente las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Elegido el presidente del Gobierno, éste designa a sus ministros que pueden ser diputados o no, y son nombrados por el Rey.